Hola Platanito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos al primer vídeo de GTA V en el canal. Nos encontramos aquí en mi apartamento de GTA V Online, estamos en el Whistle Plaza y como no, esta es la base de operaciones de la crew de Youtubers con Swag. Nos encontramos aquí en una partida pública, pero no sé si es que es domingo por la noche o no sé qué está ocurriendo, pero estoy yo solo. Pero bueno, en cuestión, este es el primer vídeo de GTA V en el canal. Ya sabéis que el lunes pasado, si no me equivoco, subí un blog explicando que quería subir diferentes juegos como FIFA, GTA, etc, 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 y me he decidido a subir hoy día lunes el primer vídeo de GTA V. Bueno, os voy a comentar hoy un par de cosillas sobre GTA y necesitaré que por favor os veáis este vídeo entero porque voy a comentar un montón de cosas interesantes. Vale, antes que nada, vamos a ir como no al garaje porque en GTA Online ahora mismo tengo dos casas. ¿Por qué? Porque el juego lo tenía yo reservado desde antes que saliera y Rockstar, porque ya sabéis que se aplazó el juego desde febrero hasta abril al final, pues nos dieron como un millón de dólares dentro de GTA Online a todo el mundo que lo había pedido antes. Así que bueno, con ese millón de dólares y solo me quedan 328.000, pues me compré dos apartamentos y un par de cochecitos muy guapos. Vale, aquí tenemos aquí mi Sentinel, está bastante bien, es una mezcla de azul y blanco, me gusta bastante. Lo encontré por la calle, así que bueno, si queréis un coche como este, pues simplemente te lo encontráis por la calle y ya lo podéis meter dentro del garaje, porque a diferencia de los demás coches deportivos, este sí que te deja meterlo, ahí está, ahí está el coche. Le falta más o menos un poco de neón, pero no quiero gastarme toda la pasta. Y bueno, simplemente lo que vamos a hacer ahora es ir a mi segunda casa, ya veis que mi pisito está aquí en el Wizard Plaza, allí arriba casi ni se ve. Y bueno, deciros también que tampoco es que tenga un superordenador, pero gracias a Dios puedo tirarlo todo en alto y ya sabéis que como siempre estará en 720 HD el vídeo, no me da para más mi internet. Así que a ver, mi casa se encuentra aquí. ¿Por qué está de color verde mi casa? Pues porque aquí es donde podemos hacer los golpes. Ya sabéis que en el anterior directo de Manu hicimos el golpe a la sucursal en un directo, nos lo pasamos muy bien, y en el siguiente golpe pues deberíamos entrar a mi casa y hablar con el señor Lester, el salchipapa, para ver qué trabajo nos quiere dar. Vale, dicho esto, vamos a ir a por mi chalet, a por mi chalet donde tengo creo que cuatro coches en el garaje. ¿Veis que ahora se escucha la música? Porque no quiero tener problemas con el copyright, la verdad, y lo que he hecho es que en las opciones del juego pues he desactivado la música directamente. Tampoco sé si estará todo perfectamente calibrado, si se escuchará mucho el juego o no, pero bueno, es el primer vídeo así que iremos mejorando. Por favor, decidme en los comentarios, es muy urgente, ¿qué os gustaría ver de GTA V? Si os gustaría ver atracos, carreras random, haciendo el tola y por aquí en plan pues mira, me voy ahora a atracar a una tienda, luego mato a un guiri que hay por ahí, luego voy a por Manu y lo mato, cojo a Ganta y lo atropello. No sé, decidme en los comentarios por favor, ¿qué os gustaría que hicieran el GTA? También puedes decir, pues pásate el modo campaña, pero bueno, yo creo que hay gente que no quiere tener spoiler y que seguramente ya en estos dos años que lleva el GTA, entre PC, Xbox y Play, pues seguramente ya casi todo el mundo se haya pasado el modo campaña. Vale, ahí está, ahí está mi segundo garaje donde tenemos cuatro coches. Está aquí, este Mitsubishi, ¿vale? Es un Mitsubishi Eclipse, no sé cómo se llama en el juego, no me acuerdo, Maibatsu Penumbra, se llama el coche. Es un Mitsubishi Eclipse y mola un montón. Vale, aquí tenemos mi Sentinels que había desaparecido, pero luego ha vuelto a aparecer. Aquí está mi Mitsubishi. Luego aquí tenemos un coche americano muy, muy guapo porque tiene alerón este gigante y mola un montón también. Estos coches así siempre me gusta meterle las franjas. A Kornos también le mola un montón el tema de los mosqueles y tal, mola un huevo. Luego este especie de Jeep, Sub, como lo quieras llamar, pues nos lo encontramos un día que estaba lloviendo por ahí por donde está la base militar y me gustó mucho cómo se manejaba bajo lluvia, así que me lo traje. Y por último es que este es el cochazo, ¿por qué? Porque esto es un smart de toda la vida. Es que lo vi, salió 80.000, pero es que me lo tenía que comprar, es que yo lo siento. Así que bueno, vamos a darle un garrulo, un garrulo por ahí, un rulot, con mi super smart de color naranja y rojo, el Benefactor, el Panto. Sí, el Panto, que vamos, es que este coche, como su propio nombre indica, es un espanto. Ja, ja, XD. Vale, yo creo que debería dejar el coche por aquí aparcado un momentín. Nos voy a enseñar el interior de la casa porque la verdad que es más o menos lo de siempre, ¿no? Que si hay, pues, una tele, está el cuarto y tal y cual. Pero lo más interesante que tiene mi casa es que tenemos una piscina de niños medianos. Sí, ¿por qué una piscina de niños medianos? Porque ni es una piscina para grande ni una piscina para niños chicos, porque fijaros la altura de la piscina, o sea, es algo un poco troll, ¿no? O sea, ni es muy grande ni es muy pequeña, así que bueno, la hemos bautizado como piscina de niños medianos. Vale, se me ha mojado toda la ropa, pero no pasa nada porque mi asistenta luego me la plancha y me la seca ahí en el tendedero y no ocurre nada. Vale, dicho esto, ¿qué puedo hacer en este vídeo ya para hacer un poquito el tolo? Pues vamos a ir a robar una tienda con mi super smart. Vale, a ver, más o menos ya he ido a por todas las tiendas que había por ahí. Ya ves que están casi todas con el tick verde, pero alguna por ahí tiene que quedar. Y si no, pues nos iremos un poco al oeste, ¿no? Un poquito por aquí donde está el desierto y tal, que mola mucho. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a intentar robar. Mira, esta tienda, por ejemplo, que está en medio de la autopista, puede estar guay. Venga, vamos a ir a por esta tienda. Madre mía, menudo rulo nos tenemos que dar. Pues venga, vamos a ir dando ahí un paseíto. Así que venga, arrancamos el smart. Ahí está, perfecto. Es que me empiezan a invitar un montón de gente y no sé cómo me invitan si estoy solo en la sala. O sea, es algo un poco curioso. Así que bueno, espero que os guste muchísimo este vídeo de GTA. Ya sabéis que es el primero. Simplemente quería hacer una especie de introducción y saber también qué os gustaría que subieran. Hay gente que ya sabéis que hay un montón de canales de GTA que molan muchísimo, que se dedican a subir noticias, carreras, haciendo tolas y atracando con amigos y tal. Y me gustaría saber a vosotros, los platanitos, qué os gusta más ver de GTA V. Pero sabéis que yo soy un gran fan de la saga de GTA. Ya os digo que yo con 9 o 10 años estaba jugando al GTA Vice City, atropellando viejecitas con la ambulancia y también haciendo el taxista. O sea, yo soy un gran fan de esta saga y tenía un montón de ganas de jugar a esto. Ya sé que el nuevo campaña me encantaría pasarlo, pero se puede hacer muy pesado y no creo que a la gente le guste tanto como el online, que es algo mucho más abierto. Vale, tenemos que hacer 4 kilómetros y pico. Pues no pasa nada, me llevo al cartel por encima, no pasa nada. Vale, no os preocupéis porque, bueno, soy nivel 14 todavía, somos un poquito nubazos, por así decirlo. Pero ya iremos mejorando. No tenemos tampoco muchas cosas que hacer en los actos custom, no podemos tunearlo demasiado. Pero, oye, es que nadie tiene nada. A no ser que, ya sabéis, te puedes emigrar la cuenta que tienes en Xbox o en Play. Yo me acuerdo que lo tenía en la Xbox 360 y estaban los típicos hacks de el pueblo de todo nevado o dinero infinito, invencible y tal. Y tenía la cuenta con un montón de millones. Pero decidme a vosotros si os haría gracia que yo estuviera, pues, con 50 millones. Así, no tendría mucha gracia, la verdad. Así que, bueno, decidí empezar de cero. Madre mía, esto con el coche este, esto es un caos. Madre mía, que la lío, que la lío, me vuelvo otro loco. Ahora vamos a pasar por aquí. A ver, hola, señor, hola, perfecto. Venga, vamos a ir por aquí, vamos a incorporarnos en la autopista. Quedan dos kilómetros y, bueno, casi tres kilómetros. Venga, pues vamos a ir por aquí. El panto este que es una truleada, lo he visto en un montón de saltos, de stunts y demás. Y me ha gustado mucho porque es un coche muy troll, es muy pequeñito. Ya sabéis que, depende del lugar en el que hayáis estado, están los famosos Smart. O sea, es que esto no ocupa nada, o sea, es como aparcar una bicicleta. O sea, es súper enano y mola un montón, tío. Vale, quedan dos kilómetros y medio. La cuestión es, ¿qué hago? ¿Me la juego a los hardcore, intento matar al dependiente de la tienda y intentar quitarme las tres estrellas con este carricoche, por así decirlo? ¿O simplemente le robo el dinero y ya está? Bueno, venga, yo creo que me lo voy a jugar, voy a matarlo. Porque ya sabéis que hay veces, o sea, me ocurrió el otro día que estaba atracando una tienda y el tío, el tío que estaba dependiente se metió para adentro. Digo, ¿pero qué hace el hula este que se mete para adentro de la tienda? Y de repente el tío saca la escopeta y empieza, pión, pión. Diciendo, pero Paquito, que estás muy loco, deja de dispararme. Y al final, pues, murió a treterir el sufrimiento. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando te atracas la tienda y tú sacas la escopeta y yo soy un asesino del mal. Madre mía, se ve todo súper bien, tío. Me encanta cómo se ve el GTA. O sea, yo muchas veces viendo vídeos de GTA me quedo bobo porque es que se ve tan bien, tío, que te quedas anonadado viendo cómo se ve todo. A ver, Dom, lo siento. Te tengo que colgar, estoy ocupado. Y el Simeón, el otro, llamándome. Simeón, Simeón es un pesado que flipa, ¿eh? Vale, está aquí la gasolinera. No pasa nada, ahora damos la vueltita. Vale, prepárense porque voy a entrar ahí y os voy a robar a todos, chaval. Vale, a ver, ¿dónde está la incorporación? Pues mira, en dirección contraria. Hardcore. Ahí está, perfecto. Vale. Vamos a ver, tensión máxima. No sé si me quedan balas siquiera. Estaría guay que no tuviera balas. No, pero seguramente sí tenga. Vamos a ver. Vamos a aparcar aquí. Hola, señor, venga por una cajita malboro. Sí. A ver, eh. Cuidado, vale, es aquí delante. Lo siento, señora, no quería molestarla. Aparcado. Vale, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? La, 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 la. Hola, colega, ¿qué tal? Oye. Eh. Pero, este tío, o sea, este tío no habla, este tío chilla. Pero, toma. ¡Lol! ¿Qué tío se ha ido? El tío se ha ido. Corre, 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 corre. Este tío, ¿os ha ido a sacar la escopeta? No. Vale, vale. Buen, amigo, lo siento. Vale, no se ha ido a sacar la escopeta. No tenía escopeta. Bueno, no pasa nada. Vamos a robar rápido la caja, la caja. A ver, la caja. Aquí, dale a la E. Vamos, llévatelo todo, Masi. Corre, que viene la policía. Que viene la policía. Lo siento, pero no puedo dejar testigos aquí. No hay, no hay nadie, ¿no? Vale, señores, se ha quedado, se ha quedado con, con, con las, las gafas ahí clavadas en el suelo. Bueno, vámonos ya. Que viene, que viene la poli. Vámonos, vámonos. Uy, ya se escuchan las sirenas. Vamos, Masi, corre. Ahí está. Vale, ¿por dónde vienen? No los veo. Vale, vale, vale. Que a este paso nos escapamos de la poli. No, viene un helicotro. Vale, viene un helicotro. Cuidado, Masi. Y un coche de la policía. Vamos a ver. Uf, perfecto. Enicio contraria, soy un tío crazy. Uy, es policía. Uf, uy, casi lo esquivo. Venga, vamos a ir bien porque si no, esto va a ser muy difícil. A ver, cuidado. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos tres coches de policía que vienen y el helicotro. Vale, a ver. ¿Cuál es el truco para escapar de la policía en la autopista? Pues meterse por la montaña. O sea, eso yo creo que ya lo sabe todo el mundo. A la... Yo creo que estos señores de la LSPD se gastan más dinero arreglando el coche que lo que cobran por las multas. O sea, menudo derroche, chaval. Vale, a ver. ¿Qué es esto de aquí? Vale, ya me podría escapar, pero yo quiero salseo. Yo quiero salseo del bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Hay un policía aquí. Vale, me va a ser la mítica de... Vais a ver ahora lo que es que giro para un lado y giro para el otro. Mira, mira. Adelantamiento regate a lo Neymar. Ahí está. Señor policía. Señor policía. Vale, vale, vale. A ver qué hacemos. Uy, que se me frena el coche. Vale, me van a intentar hacer el lío. Pues yo me voy de aquí. Me voy de aquí. Fuera. Vale, vámonos. Ahí. 4x4 con el panto. Vamos. La gente se va echando a la carretera en plan. No, a mí no. Por favor. Vale, cuidado. Que viene el helicottero. Vamos, escapamos. Que aquí escapamos. Vale, vale, vale. Bajamos por aquí. Uopale. Campo a través. Madre mía, madre mía. La suspensión de este coche es un poquito mala. Que me siguen, me siguen. No, Pedrolo. Uf, he esquivado al Pedrolo. Lo esquivo, lo esquivo. Venga. Campo a través. Con el panto que voy. Me han disparado. Mi luna trasera, por favor. Vale. Uopale. Ahí está. Madre mía, me disparan todo el rato. Pero que yo solo he matado a un dependiente del Mercadona. Que yo solo quería dinerito. Tropo. Corre. Ahí, ahí, ahí. Vale. Hay un helicottero. El helicottero es el que está haciendo que no me pueda escapar, eh. Vamos a ver si lo podemos perder un poco de vista. Estamos ahora en el aeropuerto de Trevor. Ya sabéis, aquí donde, pues, en muchas misiones te enfrentas aquí a un montón de gente que aparece por medio del aeropuerto. Así en plan sin sentido. Vale. Que no haya un Pedrolo por aquí, por favor. Vale. Vale. No hay Pedrolo. Uy, el coche de la policía. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí no me han visto. Creo que no vamos a poder escapar, eh. Y por aquí tenemos un... ¡Nooo! Uf. Tenemos un Los Santos Custom. Así que ahora repararé mi super pantón. No, que viene por aquí. ¡Da la vuelta! Vale. Ahí no he visto nada. Dios, que viene la policía. Vale, por aquí. Como no, el truquito de ir campo otra vez. ¡No! Tropo. Vale, vale, vale. Este coche es muy irregular. Se nota que como tienes las estas pequeñitas, patina un montonazo. Vale. Vamos por aquí. Mira, hay otra tienda ahí para robar. Nada, nada, nada. Se nos está yendo de las manos esto ya. A ver. Vamos a marcar dónde están Los Santos Customs. Ah, mira, sí está aquí al lado. Venga, vamos a marcar ahí. Y vamos a arreglar nuestro coche. Quizás, de paso, pues, si puedo tunearlo, lo tuneo. Ya que tengo dinero. Porque el otro día, en el directo, ganamos como ciento y pico mil. O sea, con la tontería. Dios, pero este coche, ¿qué pasa? Que se está yendo de lado. Ahora, ahora. Dios, que se está yendo de lado. O sea, a este coche le falta unos matichis nuevos, pero ya. Vale, ahí está. Nos hemos escapado de la policía. Muy bien. Ahí está. Veis que con un panto se puede escapar de la policía también. Son tres estrellas. Vale, pero bueno. Ahí está. Hay una tienda aquí enfrente. Vale, muy guay. Pero yo quiero reparar mi coche. Venga. Ahí está. ¡Abra, señor! Vale, muy bien. ¡Opale! Vamos para allá. Vale, reparar vehículo. Mejorar el 20%. Venga, vamos a mejorarlo. Frenos nada. Carrocería de serie. Parachoques. Ah, pues así está más guapo. Vale. Y el trasero de carbono. No me gusta. Vale. Mejora de Q de nivel 1. Madre mía, el panto que va a correr ahora. Que flipa. Escape de titanio. Venga, también. Tuneando aquí en directo. Calandra. Bueno, ¿cómo lo veis? O sea... Bueno, así parece que es más fuerte, en verdad. Venga, me lo pongo porque así parece que está más robusto. El claxon no. El claxon no porque es una troleada. Los faros tampoco. La matrícula da un poquito igual. El color está guapo. Vale, jaula antihuelco. Vale, perfecto. El techo de fibra de carbono. Sí, el techo de fibra de carbono queda mucho mejor. Vender no. Faldones. Así. Vale, guay. Alerón. ¡Oh my god! ¡Oh my god! El alerón. Ya está. Pegaso alerón de fibra de carbono. Suspensión. No. Transmisión. Sí. Venga. La transmisión, chaval. El turbo no podemos todavía. Las ruedas las voy a dejar tal cual. Las ventanillas ahumadas. Y por último... Pues ya está. Vale. Aparcado. Vale, hemos tuneado el coche en directo. Me he gastado ya... Pues sus 30.000 dólares. Pero ha quedado divino de la muerte. O sea, ahora... Tiene un alerón. El techo de carbono está reforzado. Corre más. Acelera mejor. Así que... Bueno. Hasta aquí yo con este primer vídeo de GTA V. GTA Online. Espero que os guste muchísimo. Decime por favor en los comentarios. No os olvidéis qué queréis que haga. Si queréis que haga vídeos random así como... Pues jugando y recortando los mejores momentos. Haciendo carreritas. Jugando con amigos. Atracando bancos. No sé. Decime en los comentarios por favor. Así que bueno. Espero que os guste muchísimo este primer vídeo de GTA Online. Apóyalo para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, patanitos. Adiós. Mi Panto se ha comido todas las varitas. ¡Nos Panto!